Salones comunales, canchas de fútbol, salones multiusos, caminos, vehículos y demás son proyectos en los cuales se está invirtiendo por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Durante la administración de Carlos Alvarado, en la región Brunca se espera una inversión de más de 2.200 millones de colones en este rubro. Precisamente esta semana, el director de INAECO, Franklin Corella, realiza una gira por la zona sur con el fin de realizar la inauguración de varias obras importantes. Está el Salón Comunal de las Delicias de Pejiballe, entre el río de Volcán de Buenos Aires, la cancha de fútbol en ese sector y la oficina deportiva y la compra de una vagoneta en el sector de Laurel de Corredores que permitirá el mantenimiento vial. También el Salón Comunal de Bello Oriente de Agua Buena y otra obra de esas en Río Marzo de Gutiérrez Brown de Cotobrus. Mientras que en el territorio indígena, Guaymí se estrenó un edificio con una sala de capacitación y oficinas y la planta procesadora de lácteos de Limoncito de Cotobrus. Se ha hecho un esfuerzo importante desde la implementación de los fondos de desarrollo regional. De hecho, para la región Brunca, en esta administración se van a invertir más de 2.200 millones de colones, con una inversión sostenida por año de casi 800 millones. Y muy contentos, muy contentos por la incidencia, por lo que implica esta inversión que se ha hecho, que al final son fondos públicos, que vienen precisamente a reinvertirse en el desarrollo de las comunidades en una gran modalidad de proyectos, desde infraestructura comunal, proyectos socioproductivos, mobiliario de equipo, inclusive construcción de caminos en alianzas estratégicas con algunos municipios. El funcionario reconoce que hay muchas necesidades en las comunidades, pero que ese tipo de proyectos son de gran importancia. Hay infraestructura comunal básica necesaria. La región Brunca es una región muy grande, también con muchas comunidades muy alejadas, y requieren de construcción de salones comunales, adquirir terrenos para la construcción de los mismos salones, o equipar o mejoras en el mismo salón. También hay proyectos socioproductivos, como en el caso de la Aurel, que es precisamente todo un equipo de maquinaria pesada, en este caso en una vagoneta, para que puedan desarrollar y vender servicios tanto a los municipios, como la Comisión Nacional de Emergencias, o inclusive al sector privado. También inversión en una planta de lácteos que se ha hecho en Cotobruza. En fin, hay varios proyectos. También tenemos ADEPAS y otros proyectos que vienen en camino en proyectos socioproductivos. Se está haciendo un esfuerzo importante en que las asociaciones de desarrollo puedan tener recursos propios. También otra iniciativa, que es el desarrollo de canchas sintéticas, para que puedan generar recursos propios, y así ayudar al desarrollo social e integral de las comunidades. En Dinadeco hacen un llamado a las asociaciones de desarrollo para que presenten sus proyectos, pues está en el periodo de recepción. El Fondo de Desarrollo Regional ronda entre los 700 y 800 millones de colones, dependiendo del giro del 2% del impuesto de renta, y la inversión sostenida anda por ahí. De hecho, para el presupuesto del próximo año, mandaría alrededor de unos 830 millones, que aprovecho también para invitar a las asociaciones de desarrollo que presenten los proyectos. Estamos en un periodo de recepción, precisamente de septiembre al 15 de diciembre, así que presenten las iniciativas, coordinen con los promotores de Dinadeco y con la dirección regional, y presenten sus proyectos, ojalá con un enfoque socioproductivo, que venga a generar ingresos extras a la asociación de desarrollo. Las obras continúan y esperan que más comunidades estrenen proyectos. Gracias. Gracias. Gracias.